En el día de hoy vamos a hablar de la película Resident Evil The Adapted Land Y la sinapsis nos dice En San Francisco, yo y Valentin tendré que lidiar con una nueva horda de zombies y un nuevo virus T Leon Kennedy está detrás de un científico Y Claire Renfield está investigando algo acerca de un pez, algo monstruoso Y por ello Chris Renfield y Rebecca Chambers se van a unir a la aventura Ok, mi relación con las películas animadas CGI o CGI animated de Resident Evil No es lo mejor, o sea, no es la mejor relación que pueda haber La primera se me hizo pasable, o sea, de una manera que digo, mira En un aspecto objetivo, es una mala película Pero como fanático de los juegos, que tampoco soy un fan, fan, fan No se me hace tan mala la de The Nation Como que mejoraron por momentos en algunos aspectos de la historia También lo mismo, se me hace como una película mala, pero tampoco tan mala Y yo como fanático como que, como que me entretuvo, pero no me mació Y Resident Evil Vendetta, a ver, la historia es una mamada O sea, la neta, la de Vendetta es una mamadota Como no tienen idea, pero no les voy a mentir Me la paso de poca madre viéndola Porque es tan campy, es tan exagerado, es tan over the top, es tan ridículo en sus escenas de acción En las interacciones de los personajes y demás Que al menos me mama, o sea, esta secuencia de Leon Kennedy en moto Está fenomenal, de la forma más ridícula posible Y luego, pues obviamente, esta secuencia inolvidable Cuando Chris le está disparando al villano y no la tiene Y luego el villano tampoco la tiene a Chris Y es como, wey, es una mamadota, ¿no? O sea, es tal cual una mamada, pero son de mis mamadas favoritas Bueno, eso se escuchó muy mal Y la de Resident Evil Infinite Darkness Yo sé que es una miniserie, pero seamos honestos Es una pinche película dividida en cuatro partes No, o sea, esa ya se me hizo mala O sea, recuerdo haberla visto de nuevo por un amigo Y no, no, o sea, esa película no está tan chida, pues Y ya cuando se anunció Dead Island Y viendo que el mismo guionista de Vendetti iba a estar en esta película Yo pensé que iba a ser una mamada, así, de las grandes Porque, pues, tal cual Es el regreso del equipo original, o mejor, digamos De los cinco personajes más icónicos en una película Leon S. Kennedy, Chris Renfield, Rebecca Chambers, Jay Valentine y Claire Bradfield Y como había mencionado, yo soy un fanático de la saga de videojuegos No he jugado todos los juegos Y tampoco te puedo mencionar exactamente los nombres de los monstruos Del virus T y demás Pero sí estaba emocionado por esta película Dije, mira, dame una mamadota Dame una película que tal cual no tenga tanto sentido Dame una película que tal cual La disfrute como fan, ¿no? Y a ver, como fanático de la saga de videojuegos No se me hace acá mala Siento que la película tiene sus momentos Y recae demasiado en el fanservice Para que uno se pueda entretener demasiado con la película Y al menos en mi caso, por momentos, fue así Pero ya siendo adjetivo, sí siento que es una película que Quitando la acción y quitando una que otro momentillo Sí me llegó a aburrir O sea, sí me llegó a cansar ver la película Porque la fórmula ya es visible Ya es cansina Ya te cansa Y rápidamente voy a decir las cosas Que en sí puedo como que hasta cierto punto valorar esta película Por ejemplo, el villano de la película Tiene una historia de origen bastante decente O sea, bastante bueno Si se la puede decir para estas películas animadas Porque yo pensé que iba a ser como que el clásico villano Que hemos tenido en la saga De darle como que este pasado Que a ver, sí le dan un pasado oscuro Le dan un pasado triste Una historia de origen que dices Ah, no mames y demás Pero comparándolo con el villano de Vendetta Que le dieron cursi ridículo Para poder establecer el tono de la película Al menos con este villano Le dan motivaciones justificables Y hasta cierto punto Sí me gustó este paralelismo Que le hicieron con Jim Valentine Ya que digamos que el villano de esta película Tuvo que matar a uno de sus miembros Hace años, pues Y viendo como el personaje de Jim Valentine Que por cierto, sí me enfado un poquito Que el modelado del personaje Sea el mismo de Resident Evil 3 Remake De vez de Resident Evil 5 Pero bueno, no hay ningún problema Si ustedes han jugado Resident Evil 5 Nosotras sabemos que Jim Valentine Estuvo en las manos de Wesker Pues casi mataba a Chris Y creo que la otra muchachora Sabana No recuerdo muy bien Y como que te quieren hacer Como que este paralelismo entre ellos dos De que casi tuvieron el mismo destino Pero por suerte Jim Valentine No terminó matando a Chris Remake En el quinto juego Pero este compa Sí terminó matando a su amigo Y demás Que no lo hacen de la mejor manera O sea, no lo hacen de una manera Wow Pero pues si lo tenemos que comparar Con los demás villanes Resident Evil No está mal Y también me gustó como que Este cuestionamiento Que el villano Desimplanta a los personajes O sea, que ya todos conocemos Porque en sí El compa es bioterrorista Y aunque el güey diga No, sí terrorista Y que no sé qué Y que no sé tanto Es bioterrorismo Lo que quiera ser cabrón Y sí me gustó como que Ese cuestionamiento Aunque a la vez es algo estúpido De que tanto Claire Jim Chris Y Leon S. Kennedy Son tal cual terroristas Porque ellos Hasta cierto punto Siguen órdenes De las organizaciones En donde ellos trabajan Y demás Que a ver Es una mamada Y también se lo dice Bueno, no estaba Rebe que Chimbras En ese momento Pero o sea Es una mamada Cuando ya te lo pones A pensar y demás Pero sí fue uno De esos conceptos Que ok O sea, como que No te enfada Pero si sientes Que fue algo desaprovechado También me gustó La escena de acción No digo que todas las escenas de acción Estuvieron de poca madre Porque al menos conmigo El tercer acto Ya me llegó a hurtar De tener estas típicas Escenas de acción De wow Es un monstruo grandote Vamos a tener que dispararlo Pendejo Y demás Pero hay una secuencia Que realmente Me sorprendió La manera Como te genera Un poquito esta tensión Bueno, hay dos Pero la primera Que es cuando Nos presentan En la película No O sea, la neta Es como que No me dio algo de miedito Pero mínimo Se siente esa esencia De Resident Evil Y la escena que sí me gustó O sea, la que sí me terminó gustando Es cuando Comienza este virus T en Alcatraz En la prisión Y pues obviamente Chris Jill Y Claire Tienen que Pues obviamente Matar a los zombies Esa escena Es esta chida Por la manera Como crece La escala La magnitud De todo lo que está sucediendo Y ver como estos tres Intentan todo lo posible En detenerlos O sea, salvar a la gente Pero como ellos no saben Que el plan del villano Es hacer El terrorismo Con unos chips Y demás Para que la gente Se pueda transformar En zombies Si te quedas como What the fuck O sea, por qué Estas personas Se están transformando En zombies Y los zombies No los terminaron Mordiendo Pues Eso sí está chido Y si te entra Como que No mames O sea, qué está pasando El único personaje Que tiene hasta cierto punto Narco En esta película Es Jill Valentine Porque quieren tocar Todo lo que sucede En el quinto juego Hasta cierto punto Y dentro de todo Quieren hacer énfasis De que Jill Valentine Quiere estar en el campo Quiere seguir trabajando Con los buenos Quiere ser una buena persona Quiere salvar a la gente Y demás Que por un momento Está bien O sea, el arco de ella Es como No me puedo enfadar Con el arco de ella Porque los demás No tienen Naco para nada Pero de que va Y también por momentos El score Y la animación No digo que sea De lo mejor O sea, es lo mejor En las películas Y en la miniserie Que hemos visto En versiones animadas Pero si hay momentos Que las reacciones Que los gestos Que hacen los personajes Pues todavía noten Que no son reales Pues o sea Que no son Que no fueron hechos Por actores O que les faltó pulirse Y hay momentos Que los escenarios Están algo vacíos O hay momentos Que el render De los gráficos No están tan bien hechos Pero aún así Va, es de lo mejor Que hemos visto O sea, no me voy a enfadar Demasiado Y por supuesto Este fanservice De ver a los 5 juntos En un momento específico Está chido O sea, no les voy a mentir O sea, como fanático Si me alegre Ver ese momento Y demás Pero ya que tanto ello ¿Cómo puedo explicar Lo que no me gustó De la película? Ok, recuerdan Lo que mencioné Lo bueno del villano De que si me gustó La historia de origen Y demás Las motivaciones que tienen Creo que es de lo peorcito Que he visto En estas películas Y la miniserie animada Porque a ver Cuando tú ves el pasado Cuando tú ves Todo lo que le sucedió Al personaje En una parte Puedes comprender Por qué se hizo Mario Y el por qué quiere Hasta cierto punto Derrotar a las organizaciones Y crear su propio Virusté Y la mamada Pero ya cuando comienzas A cuestionar Acerca de estos chips Este bioterrorismo Lo que quiere hacer De oh, no Es que lo que vamos a hacer Dentro de todo Es hacer que estas cosas O sea, estos chips Pequen a la gente Entren en el cuerpo De la gente Para que luego Ellos se puedan Transformar en zombies Pero yo decido Quién se transforma En zombie Y quién no Porque luego Sucede esto Y luego va a pasar esto Y demás Que cuando ya Comienzas a cuestionar La lógica Del plan De la manera Como lo está planteando Y la manera De la manera Como te lo Quieren vender La película Y demás Ya es cuando Comienzas a decir Esto si es una mamada Porque no tiene sentido Porque si sucede esto Luego va a suceder esto Vas a terminar Haciendo lo mismo Y en serio O sea Si me estaba gustando El villano Me gustó su historia De origen Y demás Pero ya cuando La película Necesité explicar Sus motivaciones Y a la vez Dentro de todo Transformarlo en este Típico monstruo Y demás Dije Ya se cargó Un buen villano O sea Al menos para mi Dije Ya se cargó Un buen villano Y la neta No hemos tenido Un buen villano En estas películas Animadas O la miniserie De Infinite Darkness También Esta villana O esta sidekick María Gómez Me valió madre Se me había olvidado Que ella apareció En Vendetta O sea Dije El diseño Es muy similar El modelado Es muy similar De un personaje Vendetta Y hasta que mencioné En su nombre Dije Ah Es la misma De Vendetta A ver que va a hacer Porque obviamente Decide que venga De Leon Kennedy ¿No? No sé Casi nada De la película Importante que hace Ella en la película Es la pelea Que tiene con Leon Kennedy Pero ya quitando ello De los peores sidekits Que he visto En una película O sea Animado O videojuegos De Resident Evil La neta Olvidado Al ver María No es bien mentira También Si me terminó decepcionando El uso que le da Rebeca Chambers En la película A ver Yo entiendo Que ella es más De crear curas Y todo lo que ustedes quieran ¿No? Pero siento que son De esos personajes Que si sabes Cómo explotarlo Puede funcionar Muy bien De hecho yo creo Que ella podría Protonizar Una película animada O sea Por sí sola Y demás Y sería muy interesante Porque es un personaje Que tiene mucho bagaje Que tiene mucho conocimiento Que tiene muchas cosas Que al menos conmigo Si me terminó decepcionando Y yo sé que al final Le dan como que Su momentello Y todo lo que ustedes quieran ¿No? Si me terminó decepcionando Porque viendo Cómo lo usaron En Resident Evil Zero Y demás Y ver el tratamiento Que ha tenido Las películas animadas O sea También los personajes De Claire Y Leon Kennedy Hasta cierto punto Se me hacen Inservibles Para la película O sea En una parte Puedo comprender Por Leon Kennedy Porque tiene que Atrapar a este científico Y demás Que el científico Me dio un montón De huevo Y sabía las intenciones Que tenía ese personaje Desde el primer minuto Que lo vi Porque luego voy a mencionar Lo de la fórmula Y demás Pero por momentos Digo Ok Leon Kennedy Está persiguiendo A esta persona Al inicio Como que no te lo dejan Bien en claro O sea Si te lo dejan Bien en claro Pero cuando llegas A la presidencia Te quedas como ¿Qué haces aquí wey? O sea La misma reacción de Jill ¿Qué haces aquí wey? O sea ¿Cómo llegas hasta aquí wey? Y ya cuando estaba Viendo la película Dije No era tan necesario Tener a Kennedy O sea En una parte Si por el científico Y a la vez por María Pero ya de una manera Argumentativa De una manera más adeptiva No era tan necesario Y también por alguna Extraña razón Cada vez que veo Claire En estas películas O mejor dicho Desde Infinite Darkness Siento que son De esos personajes Que no aporta demasiado En la historia Tanto de Infinite Darkness Como en esta Porque casi no la cuestionan En nada Casi no le ponen A hacer cosas diferentes Y de hecho Yo creo que la película Hubiera funcionado Mil veces mejor Si solo se hubiera tratado Entre Chris Y J. Valentine Porque pues si Tenemos como que Estas interacciones Entre Chris y J. Valentine En la del inicio Cuando están en este cuartel En este lugar O sea Junto a Claire Y Rebecca Chambers Y demás Y vemos como Hasta el mismo Chris Está como Ey wey Es que yo recuerdo Lo que sucedió Resident Evil 5 Y yo quiero que Ella esté bien Yo creo que Ella se sienta bien En todos los aspectos posibles Y hay momentillos Como de camerería La manera como se miran En como interactúan Cuando están en la presión Que no son muchos Y demás Y yo digo Wey Hubiera estado bien Perro Que la película Solo se tratara De ellos dos Y restablecer su amistad Pues Eso hubiera tenido Mucho sentido Por el arco De J. Valentine Pero no La película Quiere tener Estos cinco personajes Porque Son importantes Son importantes Para estas películas Animadas Y minisería animada Pero pues Al menos conmigo Fue como Wey Yo solo quería ver Estos dos Los tres No les desarrolla Nada De hecho Quitando a J. Valentine Y hasta cierto punto El villano Los demás personajes No tienen ningún arco Porque tienen que respetar El canon De los videojuegos Que hasta cierto punto Me enfado Porque dije Wey No hemos tenido Leon Kennedy A Claire Renfield Y por supuesto A Rebecca Chambers Desde un largo tiempo Los juegos Puedes desarrollar Estos personajes De una manera Rica En las películas Y miniserie Puedes explorar Los personajes En estas películas Animadas Y por supuesto En la miniserie Animada ¿Por qué chingados No lo hacen? ¿Por qué los dejan Como el mismo personaje Que dice one lines Que dice estas cosas Y demás Yo sé Me estoy poniendo Bien mamador Con esta reseña De una película De Resident Evil Animada Y demás Pero siento Que ya es el momento Indicado De darle desarrollo A los personajes O sea Y como había mencionado Como la película Tiene que respetar demasiado Con el canon De los juegos Obviamente No pueden matar A Chris Renfield Y en ese aspecto Si me llevó a enfadar La película Porque te mete Esta madre Del bioterrorismo Con los chips Y la manera Como se pueden meter Al cuerpo Como les puede afectar Como les puede dar Como efectos secundarios Para que se puedan Convertir en zombies Y demás Y aquí voy a dar Como les puede Ya sé Estoy esperando Algunas cosas De la película Pero esto Si es algo importante Pero la neta No vale la pena Porque pues El Resident Evil Es una película Animada El Resident Evil Y hay un momento Que el villano Infecta tanto A Chris Claire Y Leon Kennedy Y pues obviamente Estos cabrones Se pueden transformar En zombies ¿No? Y yo dije Wey Estás haciendo Stakes Muy interesantes Estás haciendo Propuestas interesantes Estás tomando Un riesgo Que si uno De estos cabrones Deceptando a Chris Por los juegos Y demás Se transforma En un zombie Y lo termina Matando Hubiera estado Un poquito Contento Pues o sea Dije Hay algo Diferente Algo nuevo Y demás Y tristemente No Porque de la nada Que chamba Llega con Las curas Llega con Estas vacunas Y demás Y ya saben O sea Dije Wey Si ya la historia Tal cual Me estaba aburriendo Un poquito En los diálogos En los whiliners Y entre otras cosas Tener este momento De no mames Uno de estos cabrones Se puede infectar Y tomar una decisión Muy Pero muy arriesgada Para estas películas Tristemente Pues no O sea La neta Es como que no Ya la fórmula De estas películas Ya me está cansando Muchísimo Yo sé Solo son cuatro películas Pero la fórmula Consiste de Ok Cualquiera de los personajes Iconicos de la saga Nos estamos dando cuenta Que hay una infección O sea Que probablemente Hay un nuevo virus T Tenemos que alugar Oh Si es cierto Si está sucediendo Esto Tenemos que matarlos Tenemos que sobrevivir Oh El villano Tiene este plan Y a cañaca Con un pasado algo trágico Oh Que luego Lo vencemos un ratito Oh El villano Se transforma En nuestro monstruo Oh Lo derrotamos Oh Estas cosas Oh Oh Y tristemente La película No termina Reinventando Nada O sea Es la misma fórmula De siempre Ya te sabes todo Es predecible No desarrolla nada Así que en conclusión Resident Evil Dead Island Como fanático No voy a decir Que me decepcionó Mucho Pero sí O sea Sí me terminó decepcionando Pero no se me hace tal cual Como una mala película Se me hace como que Algo pasable como fan Ya como un poquito más crítico Sí es una mala película O sea Ya hay un montón de puntos malos Que buenos Sí se me hace una mala película Se me hace una película Que la neta Puedo comprender a los fanáticos O sea Ya más fans 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 Que les está Terminando gustando Que mínimo se entretenen Pero al menos para mí Fue como A ver Te voy a reprobar Te voy a dar un 4.2 de 10 Pero nuevamente No va a ser lo peor del año Eso es lo importante para mí Ya sabes Si te gustó Dale el acceso Dale el like No pasa eso Tónde De gratis Cualquieres Gracias para hacer La película Buena Máveque Y suscríbete La panita Para los próximos Chao